Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft Nos encontramos en Skyworld, en este caso estamos aquí en el mapa de Music Y vamos a darle caña chicos, a ver si nos sale bien Realmente, de momento me están tocando cosas bastante interesantes Bueno, interesantes no es la palabra adecuada, sino cosas buenas básicamente Así que a ver si... Vale, arco encantado, madre mía, perfecta Además tenemos dos flechitas, la verdad es que son bastantes, es un número bastante elevado Para ver qué tenemos aquí dentro Vale, no tenemos muchas flechas, pero tenemos también manzahitas de oro Vale, vamos bastante bien realmente No me puedo quejar chicos, no me puedo quejar Además, estas dos flechas pueden ser dos bajas ¿Por qué? Pues porque sí, nunca se sabe Aunque también tenemos bola de nieve que también nos viene bastante bien Bloquecincos por aquí, vale Bien chicos Pues yo pienso que podemos empezar a darle caña Es más, creo que no me lo voy a venir a pensar Este hombre va a pillar ya del tron, así tal cual Sí, 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 sí Sí tal cual, o sea, se va a quedar todo loco en la cabeza ¿Cómo te quedas compañero? Vale, ojo porque si usted me está mirando con mala cara, ¿eh? ¿Usted me está mirando con mala cara? Sí, 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 usted, usted, usted No te cagas el tonto No te cagas el tonto Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado, chaval, chaval, chaval Me tienen los dos más fichados compañero Pero fichísimo, ¿eh? Vale, el caso Es que yo lo que voy a hacer Es hacer así Y meterme aquí abajo y coger piedra Que os parece Pero compañero, por favor Uy, casi te metí una flecha en el ojo, chaval Casi te metí una flecha en el ojo, chaval Y me partí al pecho si llega a pasar eso Vale, el tío puede conmigo, ¿eh? Si viene a por mí No lo sé muy bien realmente, ¿eh? Si me como Vale, mira, vamos a intentar hacerme un asalto Así 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 Y así Vale Vale, vale, vale Y ahora vamos a hacer la técnica de él Mira, mira, mira Ahí está Le metemos eso por el ojo Y ahora tengo la manzana de oro El tío no se lo espera Vamos a darle Es nuestro, chicos Es nuestro, es nuestro, es nuestro Vamos a intentar que no se caiga Vente por aquí, compañero Por aquí, compañero, por aquí ¡Compañero! ¿Pero dónde es este hombre, tío? Pero compañero Vale, ahí está, perfecto Vale, nos va a salir bien, chicos Nos va a salir bien Ojo Cállate, cállate, pinche, cállate Cállate, pinche, pinche, pinche Vale, perfecto Madre mía, tío Nos está saliendo esto perfectamente Vale, bien, chicos No preguntéis cómo Pero me está saliendo perfecto Vale La pechadita por aquí Creo que también tenía zapatos O no Eso no lo... Sí, sí, sí Bueno, ya voy full diamante Voy full diamante Madre mía, tío Eso no se lo esperaba nadie, ¿eh? Eso no se lo esperaba nadie Vale, quedamos siete todavía Madre mía, siete y ya voy full diamante Es como la rapidez Vale, vamos por aquí Vale De momento tengo una de por aquí Creo que por aquí Mira, mira, ya decía yo Ya decía yo que por aquí había alguien, compañero Tranquilo, 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 tranquilo Que vas tú motivado a la vida, tío Tranquilo, compañero Vas a pillar, vas a pillar Ahí está Bien Manzanita de oro Ahí está Estos bloques los quiero para mí Ahí está Y esto también Bueno, esto no puedo pillarlos Vale, pues parece que... ¿Qué me da, tío? Maldito pinche pendijo, güey Vale, pues vamos a coger por aquí abajo ¿Por qué, no? Vale ¿Por qué tiene esto tantos huecos, tío? Uy ¿Por qué tiene tantos huecos vacíos, tío? No lo entiendo Como si fuera troll O algo parecido Vale Por detrás de momento no viene nadie Así que lo que vamos a hacer Es ir a por esto, hombre ¿Qué os parece la idea? ¿Os parece buena idea, compañeros? Hola Vale Parece que el tío no está de muy buen humor Parece que el tío está un poquito... Un poquito de mal humor Vale, a ver, compañero Tú y yo, yo y tú Tú con tu flecha Y yo con las mías Todos aquí reunidos ¿Qué te parece? Compañero Llevas tanda Vale, el tío va a ir a disparar flechas Esperemos que no le quede mucha Vale, el otro le está saltando Vale, no, no, no Vale, pues va a haber que ir a por él De algún tipo de manera No sé muy bien cómo Vale, vamos a ir asegurando esto un poquito Bien Yo creo que vamos a hacer algo tal que así Ahí está, ahí está Vale, cuidado, cuidado Ojo, ojo, ojo Que me puede tirar, ¿eh? Ojo el compañero Que me puede tirar Vale, por detrás El caso está en que por detrás no me den Esa es la clave de la vida Vale Está asegurando el terreno, chicos Asegurando el terreno A ver si, compañero Ahora lo entretenemos un poquito tirándolo Bueno, bueno Eso de entretenerlo es relativo El tío está endiñado conmigo No, lo siguiente, ¿eh? Es exagerado Vale Ojo que te caes 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 Vale, mire, mire Como Ve a alguien pasando por algún puente No, o sea, tengo que acabar con Es que, tío Te tengo que tirar O sea, necesito tirarte Necesito tirarte Lo siento mucho, tío Yo lo siento Pero es que, o sea Me estabas tocando ya Los peletmen Y no, lo siguiente, tío Con las malditas flechas Vale, chicos Va rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Y rápido Vale Bien, 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 bien Perfecto Ojalá que venga estombrado por mí Ah, vale No estoy hecho el puente Vale, perfecto Quedan cuatro Vale Ese tío Va a morir Cáete Sí Vale, bien, 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 bien Ha sido una tirada con cariño Compañero Que conste, que conste Vale Nani, cuidado con este bloque aquí Que Ostras Que viene, que viene, que viene Que viene El compañero viene El compañero viene Pero va a pillar Vale, bien Pues quedamos dos Así tal cual De primera Mira, mira, a ver Está allá al fondo el compañero Mira, toma flecha Como le dé, tío Uf, casi Lo imaginé Que coge por el puente Y lo tiro Vale, no Vale, pues vamos a venir por aquí El tío, vamos No me da con una flecha Ni de coña O sea, sería Algo trambólico Y no me la quiero jugar Porque ya sabéis Como está el servidor de lag Así que me voy a venir por aquí Tranquilamente Haciendo todo mi puente Correspondiente No vaya a ser que Pero compañero Pero compañero Madre mía Como se la juega la gente Chaval Como se la juega la gente Chaval Vale, ojo con el tío Ojo con el tío Que no nos tire Vale, vale Vale Ahí está Ojito Que no me finí un pelo Vale El tío está allí detrás Y creo que me está mirando Vale, vale, vale Yo sinceramente Creo que me quiere tirar Vale, ahí está Ahí están los huevos Perfecto Pero es tarde, amigo Ya tengo hecho el puente Es tarde Vamos a por él Vale, a ver El compañero está un poco mal Las cositas como son Bueno, mal no Lo siguiente Está un poco mal, amigo mío Voy full de mante Y tú no tienes nada de mante Y tengo el puente hecho y todo Así que Realmente estás mal no Lo siguiente Vale Vale A ver si viene por mí Vamos a Vamos a No sé, tío A tocarle un poquito la moral ¿Sabes? No tengo nada de lava, tío Me cago en Vale, pero tengo huevo Vamos Esta batalla está claro Que la tenemos ganas Pero quiero en plan Tocarle un poquito los peles mengues ¿Sabes? Para pasándolo bien un ratillo Mira, hay una flecha por ahí A ver si Meto unas cuantas flechas Vale Joder, tío Como las esquiva el campeón, ¿no? Ahora Joder, como las esquiva, tío Vale, ahora Vamos Ahí está Para que sienta la presión, ¿sabes? Bueno, tío Ha sentido tanto la presión Que al final Ha muerto, tío Claro Eso es algo inconveniente De sentir la presión Bueno, chicos Pues finalmente hemos ganado Así que nada Dejad un like Si te ha gustado Suscríbete Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!